¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Estamos acá en el Salón de Actos del Poder Judicial porque hoy comenzó el primer juicio por jurados en la provincia de Mendoza luego que se aprobara, recordemos, una ley en la legislatura provincial. Esto comenzó cerca de las 9 aproximadamente, donde hubo una selección de ciudadanos. Ya hubo una inicial ese tiempo atrás de 6.000, quedaron 96 y finalmente vinieron acá para que se eligieran solamente 12, 12 titulares y 4 suplentes. Ustedes saben que lo que se va a juzgar ahora es un doble homicidio, en este caso de dos policías. Esto ocurrió el 25 de mayo del año 2018 y también la tentativa de homicidio, por lo menos así está la calificación inicial de una mujer en el departamento Maipú. El imputado es Sebastián Pecovi y bueno, es el primer juicio que se lleva a cabo aquí en la provincia de Mendoza. ¿Quiere que les cuente el desarrollo del juicio? ¿Quiere que contemos de esto que es también tan novedoso para la provincia? Ustedes me dicen y empezamos con eso. Estamos atentos a lo que nos contás, tenemos una serie de placas, vamos a ir mostrándote las placas y vos si nos podés explicar cada uno de los temas. Arrancamos con este juicio por jurados, un día histórico para la provincia de Mendoza y la primera pregunta es, ¿quiénes pueden ser jurados o quiénes son jurados en el día de hoy? Bueno, ¿quiénes pueden ser jurados? Pueden ser todos los ciudadanos que tengan entre 18 y 75 años argentinos o con residencia de hace años aquí en la provincia de Mendoza, pero por ejemplo, no pueden ser miembros del jurado todos aquellos que tengan algún tipo de causa judicial, que estén imputados en alguna causa, que sean por ejemplo deudores alimenticios, por ejemplo, que sean abogados, profesores de derecho, es decir, que sepan mucho acerca de derecho. Esas personas no pueden estar acá, igual que por ejemplo miembros del Poder Judicial, funcionarios, magistrados o todos aquellos como escribanos también o abogados que se relacionan directamente con el derecho. El resto de las personas pueden ser todas miembros del jurado. ¿Qué es lo que pudimos ver? Fue muy emocionante. Les cuento cómo es. Es un juicio normal, imagínenselo, que un juicio normal puede ser con uno o con tres jueces. En este caso hay un solo juez, que es un juez técnico, que es el juez Rafael Scott. Luego está la fiscal, la querella, también están los defensores del imputado, está el imputado presente y en un momento aparece entonces el tribunal, que es el jurado popular. Son 12 personas, 12 ciudadanos que han sido elegidos solamente por la terminación del número de documento, que no tienen muchas exigencias, digamos, para ser curados, tienen que ser ciudadanos comunes, que hayan terminado un nivel inicial o un nivel primario, digamos, que sepan leer, escribir, comprender y demás. Y a partir de eso, bueno, ingresaron esos 12. Fue muy emocionante, les cuento a nivel personal, verlos, porque ingresaron los 12 más los 4 suplentes que están todo el tiempo. Y recién lo hablaba con Sergio, nuestro jefe, que es como si uno camina por la calle, esas personas que ve caminando, nosotros, común y corriente, bueno, esas personas estaban en ese lugar. Hay desde una señora grande, que debe tener cerca de 70 años aproximadamente. Sí. Hay otras mujeres que tienes mitad hombre y mitad mujer, más o menos. ¿Cómo los nota, Temarse? Hay mujeres que tienen 50. 70, muy bien, muy predispuestos. Estaban muy atentos, sobre todo a lo que el juez les decía todo el tiempo. Digamos, es como no se dispersaban, permaneciaban como muy compenetrados con la situación. Había, por ejemplo, un señor que estaba con un overol, como que se iba a ir a trabajar, puede ser a un taller mecánico, algo así. Sí. Y de pronto le dijeron, no, está seleccionado en los torrentes, está seleccionado para el jurado, así que te quedás acá, te quedás acá por cinco días. Y bueno, parecía como que se iba a trabajar y finalmente se quedó acá. Bueno, eso, gente que es muy emocionante, la verdad, que ser partícipes de esto. Bueno, tenemos una segunda pregunta, si te parece. Sí, decime. Sí, sí. Vamos a ir repasando cada uno de estos puntos que nos interesan a todos. Claro, para también dejarlo más claro en nuestros televidentes, ¿qué es un juicio por jurados, por ejemplo? Bueno, claro, es eso que les contaba recién y que en este caso, luego que se escuchen todos los testimonios, los alegatos y demás, como en un juicio normal, ellos tienen la decisión final de decidir si es culpable o no culpable. Acá no es ni inocente ni culpable, es culpable o no culpable. Son estas 12 personas que van a decidir si es culpable o no el imputado. Un veredicto, ese va a ser el veredicto final. Muy bien, vamos con la tercera pregunta para sacarnos las dudas que tenemos todos. ¿Cuántas veces se puede ser jurado? Una sola vez en el año, nada más. Marce, por ejemplo, que no haya, no sé si me estoy adelantando alguna pregunta de la placa, pero, por ejemplo, que no hay unanimidad, que eso es esencial, ¿qué pasa con ese jurado? Sí. ¿Vuelve a repetir o se cambia? Claro, es así, se está estancado, se declara. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, de los 12, 11 personas dicen esta persona es culpable, pero la número 12 dice no, no es culpable, se declara juzgado estancado. Por lo tanto, no es culpable esta persona, el imputado. Sí. ¿Se entiende? O sea, no hay resolución. No hay resolución. Sería no culpable, digamos. Hay que ir a otro juicio, con otro jurado. Entonces, hay que ir a otro juicio, con otro jurado, no puede ser el mismo. Si pasa exactamente lo mismo, se declara no culpable directamente y esa persona no puede ser juzgada por ese hecho, de nuevo. Bien. Es decir, que esto es muy importante porque tiene que haber unanimidad, todos tienen que pensar iguales. Pero hay algo muy importante que se trata de debate. Por ejemplo, si dentro de los 12, 6 piensan que es culpable y 6 piensan que no es culpable esta persona, tienen que debatir entre ellos y tratar de convencer unos a otros de su postura. Bien. O sea, está bien que yo te diga, por ejemplo, no, Gisela, yo pienso que es culpable, vos me digas, no, para mí no es culpable y debatamos y yo te convenzo o vos me convences a mí. Bien. Eso es parte, digamos, de la mecánica que tiene el debate para decir sí que es responsabilidad. Vamos con la... ¿Cuál es el veredicto final? Muy bien. Importantísimo todos los que están contando. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Es remunerativa esta función? Me refiero, ¿los jurados cobran en el día de hoy, cobran por día? ¿Cómo es? ¿Y si hay una paga? Por ejemplo, si yo soy monotributista, es decir, que no trabajo para una empresa, para el gobierno o demás, me pagan 1.200 pesos por día, pero si yo trabajo y estoy en relación de dependencia, le pagan a mi empleador 1.200 pesos por día, lo que corresponde, por lo tanto, es como que el día de trabajo no me lo descuentan por venir acá. Ah, perfecto. Sería así, más o menos. Bien. Pero si yo soy desempleado o monotributista, me pagan 1.200 pesos por día, es como lo que se paga en un acto eleccionario una carga pública. Bien, Marce, vos recién hablabas de cuando no hay unanimidad, cómo tienen que trabajar los jurados justamente para llegar al veredicto. ¿Cómo es ese proceso hasta llegar? O sea, hoy arranca esto. Dicen que aquí, de aquí a cinco días, podemos llegar a contar con el veredicto. ¿Cómo es ese proceso hasta llegar a esa conclusión? Bueno, ahora lo que van a pasar es lo siguiente. Primero, ahora se ha escuchado todas las partes. Se ha escuchado al fiscal, se ha escuchado a la querella, se ha escuchado a los defensores y han presentado lo que se llama legato inicial. Para resumir nada más lo que ha pasado, ¿qué dice el fiscal? Que este hombre, el 25 de mayo del año 2018, intentó matar a su mujer, por esta recordemos que la apuñala a su mujer embarazada de gemelas, huye hacia Blanco Encalada y en el trayecto a dos policías. Por lo tanto, ¿qué dice el fiscal? Y le decía, concretamente a los miembros de este jurado, le dice, él intentó matar a la mujer, hay tentativa de homicidio, tuvo la intencionalidad y también mató a los dos policías con una cierta intencionalidad para la defensa, es decir, para los abogados del imputado, dice, no, él lesionó solamente a la mujer y en la huida mató a los policías pero no quiso matarlos, por lo tanto es un homicidio culposo que la calificación es diferente. Aclaro esto porque ahora ellos dos con sus estrategias, que muy bien se desempeñaron acá, van a intentar convencer a ellos, bajaron su nivel, no hablan tanto técnicos, les hablan como gente común, como que no supieran nada de derecho y los intentan convencer cada uno de su estrategia de cómo quieren que sea la calificación final. Ahora, ¿qué pasa después de todo esto? El día viernes directamente van a una sala cerrada, donde esté una sala cerrada, estas 12 personas y tienen que debatir. El tiempo no importa, pueden debatir una hora, 10 horas, 10 días, el tema es que tienen que estar ahí encerrados hasta que salga un veredicto, que sea culpable o no culpable, ahí tienen un baño y un televisor por si necesitan ver algunas, por ejemplo, algunos videos que tengan que ver con las pruebas, hay una puerta que los comunica donde hay un oficial de justicia por si tienen algún tipo de cuestión legal que no entienden, pero ellos tienen que debatir la cantidad de horas que sean hasta sacar un veredicto. No se pueden ir de ahí, no hay un cuarto intermedio en ese lugar. Ellos debaten, debaten hasta que en un momento designan un vocero y sale ese vocero y dice, bueno, hemos decidido tal cosa. Muy bien, bueno, y la última pregunta que tenemos... Eso está acá en el tercer piso de tribunales. La última pregunta, recién hablamos ya del veredicto y la última pregunta es ¿cuál es la función del juez? Hablabas recién del jurado y del juez Scott. A partir de allí, ¿qué conclusión tiene que sacar el juez con respecto a lo que le dice el jurado? Por ejemplo, que el juez es legal, es como que les dije, para explicarles como si administrativamente está llevando a cabo este juicio, nada más que eso. Le explica determinadas cosas al jurado, bueno, todas las intervenciones comunes, pero un juez técnico es nada más que un juez técnico. No opina ni pregunta, por ejemplo, ni al imputado ni por ejemplo a los testigos. Él decide la condena que se va a aplicar. Ah, bien, claro, exactamente la condena y la calificación, las dos cosas. ¿Qué dice el jurado? ¿Es culpable o no es culpable? Y el juez técnico dice exactamente cuál va a ser la calificación y si le aplica 8, 10 o 12 años. Perfecto. Pero si el jurado dijo que era culpable, es culpable. Es culpable. Lo tiene que condenar, sí o sí. ¿Se sabe, Marcela, qué día? No puede cambiarlo. Claro. ¿Qué día habrá sentencia? ¿El viernes, sí o sí? El viernes, en principio. El viernes es el veredicto. Bien. Y a partir de ese veredicto, bueno, después el juez tiene que resolver sobre el tema de la pena. Perfecto, completísimo. Todo. Muy bien, muy bien. Para saber cómo se va a empezar a desarrollar esto que se impone desde el día de hoy. Claro, empezamos a hablar en Mendoza por primera vez de juicios por jurados, ya con lo que está sucediendo allí con el caso de Petián Pocovic. Y recordemos cuáles son los hechos que se van a juzgar bajo esta modalidad, para cerrar ya con toda esta información que Marce nos está dando. Marce, ¿lo querés decir? Mira, el primer hecho es este y el segundo es el médico Sebastián Prado, seguramente lo recordarán cuando también es un caso que tiene la fiscal Ríos, también de un homicidio va saliendo de su casa con su esposa y finalmente aparecen delincuentes y lo terminan matando. Después hay tres más. Pero son todos delitos graves. Hay un caso de una mujer... Son todos delitos graves, tienen que ser todos homicidios, todos delitos muy graves o que contemple, por ejemplo, va a ser un abuso pero que contemple un homicidio. Perfecto. Después también hay un caso de una mujer que mató a su marido, hay un caso de femicidio en San Rafael. Hay cinco casos que son los que hasta ahora tienen, digamos, los más importantes. Bien.